Pues aquí seguimos, aquí seguimos en la ruta del peregrino y aquí ya cerquitos para cruzar el río. Ya estamos más para acá que para allá de Atenguillo. Lo que sí les digo es el solazo que está haciendo para que se vengan a prevenir los que vienen ahora en Semana Santa. Está tremendo el sol, la mañana mucho frío y después de las nueve mucho calor. Gracias. 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 Ahí ya viene el amigo Julio y sus compañantes. Bienvenidos al puente Cheche, con lo que gustan cooperar peregrinos para el amigo Cheche, que le hace su puente año por año para que no se mojen. ¡Pásele! ¡Pásele! Ya me lo llega Tenguillo, aquí tenemos cervecitas bien heladas, agua helada, rusa. Vamos, échale ganas. Hielito de Jamal, catamarindo, arayán, rusa, de refrescos, sueros, págora, y pásale perrito. Ya me lo llega. Agua natural helada. y vamos a seguirle chiche fuerte suerte y muchas gracias eso ya apartando las vacas para el rato ordeñarlas andan apartando y pues aquí seguimos seguimos para adelante y para adelante vamos a ver